Se cayó un generador Por falta de agua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son faros del pasado, todo volverá a ser como fue. Y cuando salgo de cubierta, me abandona la corriente. Y cuando salgo de cubierta, me abandona la corriente. Y cuando salgo de cubierta, me abandona la corriente. Cuando salgo de cubierta, me abandona la corriente. Y cuando salgo de cubierta, me abandona la corriente. Y cuando salgo de cubierta, me abandona la corriente. Y cuando salgo de cubierta. Y cuando salgo de cubierta, me abandona la corriente. Y cuando salgo de cubierta, me abandona la corriente. Y cuando salgo de cubierta, me abandona la corriente. Y cuando salgo de cubierta, me abandona la corriente. Y cuando salgo de cubierta, me abandona la corriente. ¡Suscríbete al canal!